Entonces, estos retos se completan de la siguiente forma. Vamos a utilizar como base para hacer la organización de la información MainMeister. Así se escribe, mintmeister.com. Allí ingresan su correo, una clave, se inscriben y él les va a dar acceso para que ustedes tengan un usuario gratuito en el cual pueden hacer estos mapas. Entonces, también hay otras aplicaciones como Canva y hay cientos de aplicaciones, pueden utilizar cualquiera. Yo solamente les muestro esta para que tengan una opción gratuita, ¿cierto? Pero la que ustedes quieran utilizar. Entonces, esto me permite armar un mapa conceptual que me permite hacer con simplemente un enter diferentes agregados. Me permite con una flecha hacia adelante agregar una, dos, tres, cuatro, cinco categorías y presentar las ideas de forma ampliada. Entonces, esto lo que hace es permitirnos organizar la información para presentarla. Y la idea es, el reto les pedirá que expliquen algo en un minuto, máximo dos. Entre un minuto y dos minutos, ustedes explican algo. Cuando ustedes lo hacen, lo tienen que grabar a través de un grabador de pantalla. Hay también 100 grabadores de pantalla gratis, pero este es el que más nos ha servido en la unidad de educación virtual. Donde hemos querido, junto con la jefatura, hacer esta estrategia de motivarlos a ustedes a participar en este reto para que se vuelvan más tesos, más tesas en el manejo de las plataformas virtuales. Donde tengamos los mejores estudiantes de la virtualidad de todo el Valle de Aburrá y ojalá de Colombia. Pues donde, digamos, tenemos personas altamente competentes en el ITM Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Entonces, esta herramienta PowerSoft nos ha demostrado que es buena para esto. A PowerSoft.es slash grabador de pantalla gratis. A PowerSoft. Ese programa trae una barrita que me dice utilizar a PowerSoft e inmediatamente me abre una ventana donde me dice, bueno, se quiere grabar, no se quiere grabar, como quiere el sonido, verifique el micrófono y ya a uno le da a grabar. Entonces, uno le da a grabar y comienza uno a grabar el mapa. Ustedes comienzan a grabar su primera presentación, reto número dos. Ya ustedes deciden por cuál arrancar. La idea, entonces, es que luego de grabado, el sistema le dice, lo quiere guardar. O sea, si yo frena hace esto aquí, le digo dejar de compartir, él me dice, quiere guardar ese video que acaba de grabar. Entonces, uno le dice guardar y él me lo va grabando acá. Si se dan cuenta, estos son videos guardados los que hay aquí en la parte de abajo. Entonces, cuando el video queda guardado, yo simplemente me voy a YouTube. Cuando usted se loguea con Gmail, usted inmediatamente tiene su usuario en YouTube. Entonces, le dice a YouTube.com, le dice, slash, upload, que significa subir, upload, y esto le abre directamente su cuenta en lo que se llama YouTube Studio, o su almacenamiento de información. Entonces, usted toma ese video que acabamos de guardar, que acabamos de grabar, y lo sube acá a esta plataforma, así como estoy haciendo en este momento con este video. Y le pone a ese video un nombre. Voy a cuadrarme para este lado para ponerle un nombre al video. Entonces, acá el video lo voy a poner. Presentación. Concurso. El video de la presentación del concurso. Acabo de guardar. Si quiero, le doy una descripción adicional. No es necesario. Le digo que esto no es un contenido creado para niños, no está orientado a menores de edad. Le digo, siguiente, solamente le doy ahí clic en eso. Le digo, siguiente, elementos de video. No quiero agregar nada. Verificaciones. Sí, él va a verificar si hay derechos de autor y cosas así. Le dice, si hay música, no le metan música a los videos para que no le genere restricciones por verificación. Y ya, simplemente llegan a la parte final. Visibilidad. Y en visibilidad le dice que, por favor, el video quede público. ¿Por qué? Porque es que el profesor necesita verlo para evaluar. Entonces, en el foro, el profesor, si usted pone el video no público, yo no lo voy a poder ver. Para poder dar el premio a quien se gane el premio. Entonces, la idea es que usted llegue y le dice público. Y ya aquí no hay nada más que llenar. Y le dice publicar. En ese momento, ¿qué hace YouTube? Empieza a subir el video y él le dice aquí, vea, su video ya está subiendo a la nube y va a quedar con este vínculo. Se le dice copiar el vínculo. Copia este vínculo. Aquí le puede decir cerrar. E inmediatamente le vamos a ver acá en el canal que presentación concurso, que fue el que yo acabé de guardar. Tiene 2 minutos 42 y ya se está subiendo a la plataforma. Entonces, ahí está en ese momento. Y yo ya copié la dirección. Miren que yo ya copié la dirección. Y en ese momento él me dice, ya subió. Ya subió su video. Ya está público. Mira, aquí está público en internet. En ese momento no hay ninguna restricción. El video quedó ahí el 12 de octubre subido. Entonces, yo llego y como ya copié, si no lo he copiado, llego y le digo, obtener vínculo para compartir. Puedo copiar nuevamente el vínculo. Y me voy aquí al reto, a la página donde el profesor me dijo que yo soy Pepito Pérez. Entonces, me permito presentar mi reto 1. Entonces, 2 puntos. Copio la dirección de YouTube. Señalo la dirección de YouTube. Y le digo, aquí en este, en esta cadenita, hipervínculo. Y aquí le digo otra vez, control V. O sea, pegar nuevamente la dirección que traía. Insertar. Y aquí ya, cuando él quedó en azulito, el hipervínculo quedó activado. Por lo tanto, le digo enviar al foro. ¿Qué pasa? Ya en el foro va a quedar el aporte, el nuevo tema que añadió Pepita Pérez o Pepito Pérez. Y el nuevo tema queda así. O sea, aquí quedó. Cordial saludo. Me permito presentar mi reto 1. Y aquí quedó el reto. Así tienen que subir cada uno de los retos. Miren que es muy sencillo. O sea, en menos de 4 minutos ya les expliqué cómo grabar pantalla y cómo subir un video fácilmente. Claro, lo pueden hacer por celular. Algunos de ustedes tienen aplicaciones del celular. Mandan el video por el celular. O sea, hagan el reto como quieran. Hagan usando un mapa mental que quieran para organizar las ideas, pero graben la pantalla. La idea es desarrollar competencias para ser autodidactas en la virtualidad. Entonces, lo que estamos aquí haciendo es, con estos 7 retos, rifando unas entradas a cine maravillosas. Ustedes pueden elegir la película que quieran. Pueden elegir el cine que quieran. Pueden elegir 2D, 3D, 4D, lo que sea. Y nosotros les vamos a responder el 18, porque el 18 se hace la rifa. Hasta el 17 se reciben trabajos de noviembre. Y el 18 de noviembre se hace la rifa mediante un mecanismo de asignación de número aleatorio a cada uno de los participantes que cumplieron los 7 retos. Y ya luego les mostraremos la persona a la que se le entregue el premio. Se dejará de pública, se le pedirá su autorización para que se pueda mencionar su nombre. Y se le dirá, el señor Eric Castañeda se ganó tal cosa, la señorita, tal, 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 la estudiante, tal, 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 tal. Se le ganó el premio. Entonces ya verá cómo disfruta ese premio. Se le entregará su premio, bien sea en efectivo, eligió la película tal, aunque hamburguesas tal, como tal. Ya se le entrega lo equivalente a su premio. Entonces, muchachos, muchachas, espero que participen, que se disfruten esto. Estas son las herramientas que vamos a utilizar. Sencillo. Así vamos a cumplir retos y vamos a desarrollar competencias para ser estudiantes de la virtualidad. Cada vez más tesos, cada vez más voladores. Listo.